Estoy muy cansada Y nos vamos de Corea Fue un viaje bastante improvisado ¿Adivinan a dónde nos vamos? 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 es porque nos vamos a Perú. Sí, me estoy yendo a Lima, a Perú. En unas horas ya va a salir mi vuelo, así que estoy aquí esperando. He salido súper temprano de casa, como a las 7 de la mañana. Tengo muchísima hambre porque no he comido nada. Pero aquí estamos haciendo el check-in, revisando todas las cositas y en un rato me voy a ir a desayunar ya tranquilamente. Ya más tarde, poco a poco, en este video les voy a estar contando por qué, el motivo de que estoy yendo a Perú. Y espero que me acompañen también en este viaje. Terminando todos los trámites, no me quedaba mucho tiempo como me había imaginado, así que decidí comprarme algo ligero para comer. Aparte no me gusta comer algo muy grande, muy pesado antes del vuelo porque siento que en el avión no hay una buena digestión, no sé. Y obviamente mi matcha latte que nunca me puede faltar. Ya me encuentro aquí en México, en Ciudad de México. Me quedan unas horitas para subirme al siguiente vuelo. Nuestro destino final es Lima, nos estamos yendo a Lima, Perú. Como les dije, ya les voy a estar contando por qué estoy regresando otra vez a Perú. Como podrán ver en mi cara, estoy cansadísima. Estoy súper cansada porque no he dormido prácticamente nada. De Corea hasta México eran como 12 horas. Habré dormido una hora o máximo una hora y media, de verdad. No he dormido casi nada, que estoy con los ojos rojos. No sé si se nota. Estoy muy, muy cansadísima. Pero sí, ya casi, ya hicimos gran parte del viaje. Así que un poquito más de fuerza y llegamos a Lima. Entonces, adiós. ¡Gracias! Hola, como ven, ya ando por aquí en Lima, en Perú. Por fin ya llegamos. Y bueno, déjenme contarles el motivo de este viaje, como les he prometido. El motivo principal es por Le Coreane. Vine por Le Coreane. Como muchos de ustedes ya sabrán, tengo aquí en Lima, en Perú. Le Coreane, que es mi marca de K-Beauty, de belleza coreana. Así que vine a ver unos detalles, a ver el trabajo, cómo anda todo por ahí. Y también unos nuevos proyectos que ya pronto les voy a estar contando. Así que estoy súper emocionada, súper feliz, aunque cansada. Y ahora estamos justo en camino hacia el local de Le Coreane. Así que acompáñenme el día de hoy también. Por aquí están los productos, como pueden ver. Por ahí tenemos más productos. Aquí también. Y bueno, no se ve muy bien, pero por aquí tenemos nuestro Photospat, nuestro Photohon, que es para tomarnos selfies, tomarnos fotitos. ¡Chan! Y ya estamos aquí, por aquí en Le Coreane. Como ven, vine para ver los detalles y los productos y todo está bien. También tenemos muy pronto nuevos productos, nuevos ingresos. Y el nuevo proyecto que todavía no les puedo contar, pero ya muy pronto les voy a estar contando. Así que voy a estar viendo por aquí unos detallitos que todavía faltan. Y también espero poder conocerlos a muchos de ustedes durante mi estadía aquí en Lima, en Perú. Espero poder conocerlos así en persona, poder saludarlos, tomarnos fotitos. Así que si están por aquí cerca, no olviden de visitarnos. Y miren lo que dice ahí, ahí dice Don Sojung, que quiere decir tú vales mucho, vales mucho. Y por aquí está nuestro Cristian. ¡Hola! Hola. Cristian, los espera también aquí con mucho cariño en Le Coreane. ¡Suscríbete al canal! El primer domingo en Lima fui a uno de mis lugares favoritos para tomar brunch con mi familia. Aquí venden unos platos súper ricos, así de panes, sándwiches y también postres deliciosos. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Entonces, tu coreana favorita se despide aquí. Los quiero un montón y nos vemos en mi próximo video. ¡Crom, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.